Fíjate, yo vivo sin beber cerca de seis meses ya y yo estoy descubriendo yo estoy descubriendo una realidad totalmente desconocida y haciendo frente a emociones que estaban totalmente anestesiadas Pero para bien No, para bien, para bien, sí, sí, por supuesto, para bien, para bien, sí, sí Sí Y luego, para mí, está siendo fundamental la pérdida del miedo Yo tenía mucho miedo cuando bebía a perder los papeles, a que me pillaran a meter la pata en una cena o en cualquier sitio y tal y ahora vivo con muchísima más libertad Me gustaría tener la capacidad de poder beber con control pero para mí el alcohol, yo creo que también tiene que ver mucho con el trabajo que tenemos en el que hay un nivel de estrés tremendo, altísimo se convierte como una válvula de escape para evadirte, ¿no? Y para mí es que yo no, yo no, yo no sabía beberme un par de copas de vino es que yo quería beber para evadirme Sí, conozco Y entonces para mí, al final, eso se convirtió en un problema porque ya no lo controlaba Y sobre todo, ¿sabes qué me pasaba? Que ya, yo que me lo he pasado muy bien Estando borracho Ese con los años No se producía El alcohol no me producía el mismo efecto que cuando era más joven Entonces ya dije Uff, esto deja ya de tener gracia para mí Y entonces ya vi que por ahí la cosa no era Luego tenía unas lagunas mentales tremendas Unas resacas atroces Las resacas eran como que unos bajones de ánimo y tal Y... Y me di cuenta que es que se podía vivir sin alcohol Cosa que antes pensaba que no que no se podía Que para mí era algo totalmente impensable Porque yo siempre asociaba el ocio al alcohol Los fines de semana, los viajes y tal Me acuerdo que una vez fui a un psiquiatra y me dijo Vale, porque yo siempre estaba preocupado por si era alcohólico o no Y... Porque un alcohólico no es solo el alcohólico que bebe todos los días Porque le decían No, no, tú no eres alcohólico Porque los alcohólicos son los que se levantan por la mañana Le tiemblan a la mano y ya tienen que beber y tal Es que la adicción no tiene que ver con el cuánto Sino con el cómo Me dice la psicóloga Entonces me dijo el psiquiatra Vale, pues vamos a hacer la prueba Vas a estar un año sin beber Y a mí se me cayó el mundo encima Dije, un año sin beber Ningún fin de semana Ni cuando esté con... Almorzando con alguien Ni cuando vaya de viaje Ni cuando esté de vacaciones y tal Y descubres que se puede hacer Y descubres otro mundo Yo ahora yo no quiero ser como... No hay peor fe que la del converso No quiero yo aquí ahora demonizar a la gente que beba Y tal Yo ya te digo que yo me lo he pasado muy bien bebiendo Pero yo en este punto de mi vida En el que... Ya te digo que... En el que tu trabajo Conlleva pues el estrés El estar a punto La promoción que es tremenda Que estar en perfecto estado de revista continuamente para las entrevistas A mí estar sin una gota de alcohol Me viene fenomenal Porque me encuentro mucho más lúcido Me encuentro mucho más descansado Y viviendo una serie de... Ya te digo una serie de emociones Que yo tenía absolutamente enterradas Hubo un tiempo en el que yo también bebía mucho Y años después Me di cuenta al empezar a tomar ansiolíticos De que eso es lo que me hacía el alcohol Y de que por eso estaba... Es que el alcohol es un ansiolítico tremendo Es que toda la ansiedad que tienes con la vida que lleves Es que eso desaparece cuando empiezas a beber alcohol Pero a mí hubo un momento en el que empezaron a aflorar una serie de sentimientos Cuando bebía que me hacían daño Que era la soledad, por ejemplo Me sentía muy solo Y salía lo peor de mi existencia Y entonces es que ya dije Pues qué gracia tiene No tiene ninguna gracia Y luego que dejé de encontrarle sentido Dejé de encontrarle sentido Por ejemplo a tener que estar... Ir a una comida y tener que beber Es que ya me... Me... No sé si en mi caso también Porque estaban unidos los antidepresivos O... Yo creo que también porque... Oye, hay gente que... Yo el alcohol lo he tolerado siempre muy mal Lo que pasa es que cuando eres joven Lo llevas mejor Y lo asocias a... A la edad Y bueno, pues no pasa nada Pero conforme van pasando los años Ibas racionalizando el consumo Es que a mí me... Me costaba ya cada vez Recuperarme de... En una comida como de... Tres copas de vino Pues ya lo que me daba un sopor Y el bajón anímico Y el... Es un depresor también el alcohol Sí Y entonces la remontada Se me hacía cada vez más complicada Y en los eventos con gente No tienes más deseo de beber No tienes cierta fobia social Que te... Yo dejé... No, no, no Yo dejé de tener vida social Precisamente porque bebía Claro Entonces me daba mucho miedo Y yo he vivido muchísimos años Sin hacer vida social Por temor Por temor Y ahora ya te digo Que me siento mucho más libre Y... ¿Sabes lo que me gusta también? Tener la sensación De que controlas tu mente Porque hay momentos A ver... Y tu cuerpo No, no Pero hay momentos En los que... A ver... Cuando te dicen Deja de beber Pues se te hace cuesta arriba Y todo se te hace un mundo Pero luego van pasando... Pero también Cuando estás en este proceso Que yo no sé Si será eterno O no será eterno Y si a lo mejor Con el tiempo Podré beber una copa de vino O dos Ahora no pregunto Ahora te lo contaré Esa historia Pero... Hay momentos En los que te vienen Unas ganas de beber Que es como... Hostia que te inunda Que es algo físico Claro Que es lo que se conoce Como el cribbing Pero... Tener la certeza De que eso es como una ola De que lo puedes... Controlar De que la ola desaparece De que te puedes enfrentar a ella Y que desaparece Te da mucha tranquilidad también Te da tranquilidad Y me gusta saber Que puedo ejercer Ese tipo de control Y luego ya he dejado De preguntarme Yo me acuerdo Cuando fui a ver a Silvia A mi psicóloga La pregunta que hacemos Todos los adictos Es porque ella me dijo Tienes que dejar de beber Y de tener sexo Porque ella consideraba El sexo como consumo Y la pregunta que hacemos todos Y no voy a volver a beber En mi vida Y es que eso ya he dejado De preguntármelo Es que estar continuamente Haciendo planes de futuro Es que te provoca Muchísimos quebraderos de cabeza Yo que sé Entonces ella me decía Es que es la máxima Que se utiliza En todas las terapias De dejar cualquier tipo De adicción Solo por hoy Tú te levantas Y solo por hoy Cada día No vas a beber Tú ya mañana Pues ya veremos Lo que pasa Pues ya